¡Sabroso! ¡Sabroso! Que estoy de ti enamorado Quiero volar, volar Y llegar hasta tu lado Para quien sepa tú Que estoy de ti enamorado ¡Sabroso! ¡Vaya de San Miguel! ¡Échale bonito! Y cuando estés entre mis brazos, te estrecharé, en un abrazo yo te daré, toda mi alma y mi amor. Te buscaré por mar y tierra, y si tú estás allá en el cielo, le pediré a Dios eterno volar. Quiero volar, volar, y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, que soy de ti enamorado. Dulce mujer, oye mi canto, pues mi querer, todo te entrego, sabelo bien, nunca te olvido nunca. Te buscaré por mar y tierra, y si tú estás allá en el cielo, le pediré a Dios eterno volar.